Buenas tardes, mi nombre es Harold Muñoz, soy tecnólogo electromecánico industrial en GECOLSA y les voy a comentar acerca de mi proceso acá en la compañía. Lo inicié desde mis prácticas laborales por parte de SENA, después en la compañía se abrió la posibilidad de entrar a una escuela de formación 2023, las cuales me ayudaron a ampliar y afianzar mis conocimientos en todos los temas relacionados, como lo son la mecánica, electricidad, electrónica e hidráulica. Los invitamos a todos ustedes para que hagan parte y se inscriban a la escuela de formación 2024 para seguir juntos construyendo país.